A ver, ¿qué más? ¿Nos regalas un beso? Please, manda veloj, Jessy, dobles, para ti. Otro beso. Sí, hay muchos ángeles que encuentro uno en la vida. Linda canción. Pues sí, Isa. La verdad que... muchos. Por supuesto que estáis mis fans, estáis la gente que me apoya y la gente que... Pues realmente, para mí es un placer porque realmente... Todo lo que me decís, todo lo que me comentáis, todo lo que... Para mí es un auténtico placer. Y estoy totalmente agradecido a personas como vosotras que me seguís y que... Y evidentemente, por eso mismo, tengo muchas ganas de volver a México, de que escuchéis las canciones, de sacar el disco allí y de trabajar y estar todos juntos. Al final, bueno, una fiesta, ¿no? Argentina, el deber te llama. Pues adelante, el deber. Horrible deber, a veces. Para buscar en iTunes pongo Guillermo Martín o G. Pues mira, tengo... En iTunes hay un disco que es el disco de G. Que pones G. y es el disco anterior que saqué. Y bueno, realmente... El disco nuevo aún no hay nada publicado en ningún sitio porque estamos haciéndolo, de hecho. Así que... Pronto estarán en los centros comerciales. Dame clases de canto. Bueno. ¿Vas a la final? No, voy a la final porque estoy liado. Me encantas, eres grande. Coballita. Ah, tu puta esa me suena. Pues muchas gracias a ti. Guillo, mándanos un beso a Diana y un is, please. Diana y un is. Un beso. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Ah, espera. ¿Quién mándame saludos? Esperad un momento. Esperad un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Un momento, no os mováis. No os mováis. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, el disco no se expulsó correctamente. ¿Me das un autógrafo antes de que te vayas? Bueno, estoy en España, pero cuando vaya te lo doy sin problemas. Muchos saludos. Cantas hermoso. Mándame un beso. Un beso para ti. Mana Catalina, en serio, nunca superaré lo bien que te ves con ese cabello. Hay gente que no, hay gente que no le gusta, pero bueno. Cántate no sé de qué punto. Pues la verdad que es una canción muy bonita. Es que me dan una guitarra y me pongo aquí... Como un día gris Te sigo esperando Sigo tras de ti Te estoy alcanzando Pronto vas a saber Quién es el que te sueña Y yo sé que pronto estaré Junto a ti Y no sé No Qué palabras decirte Y no sé Y no sé Qué hace Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No lo sé Bonita canción Eh... Ah, estaba aquí esperando Disculparme, disculparme, disculparme Disculparme Volveré a hacer una TweetCam, por supuesto Cuando llegue a los... Tres mil Vuelvo a hacer una TweetCam ¿Qué os parece? A mí me parece bien Un momento que estoy preparando aquí una cosa Pero como una especie de sorpresa, ¿no? ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí con dos ordenadores Esto es una auténtica locura Aquí Te quiero mandar un regalo ¿Cómo te lo dejo en tu casa o qué? ¿Cantas como un ángel? En mi casa, sí A ver, espérate que esto no va Otra vez, saludame Me llamo Rosana Martín ¿Otra vez? ¿Te saludo? Bueno, pues otra vez te saludo Y el vídeo también me encantó ¿Y qué opinas de Laura Cortés? Pues de Laura Cortés opino que es una profesora Que gracias a Dios no me tocó Dentro de la academia, ¿no? Porque si me llegué a tocar Hubiéramos tenido problemas ¿Cantas hermoso? Te adoro Mándame un besito Jesse, otro beso para ti Guillo, quiero ir a un concierto tuyo Eso es grande Yo también tengo ganas de darlo Y de que vengas ¿Volverías a OT? Sí, ¿por qué no? Claro que volvería No te olvides de grabar la TweetCam Yo creo que la estoy grabando Lo que pasa es que tampoco me entero muy bien ¿No quieres tener hijos? Claro que quiero tener hijos Quiero tener miles de hijos ¿Cuándo regresas? Guanajuato, te extrañamos Regresaré pronto ¿Qué canción fue la que más te gustó cantar en la academia? Pues la que más me gustó Yo creo que es Tan enamorados Fue la canción que realmente más me gustó cantar Eres muy lindo Oye, ¿qué me entraes a la guitarrita llamada Abril? Sí, aquí está Miradla ¿Qué bonita es? Muy bonita Yo voy a donde esté a verte Jaja, me encanta tu voz Eres muy lindo Quique Santander o Lola Cortés Quique Santander o Lola Cortés Lola Cortés Guille, vi el vídeo de tu novia de la canción Compusiste Sí, muy bonito La verdad que No es que la canción sea buena Es que ella lo hace muy bien Quiero que tengas hijos pero conmigo A los 3000, macho ¿Qué opinas de Benjamín? Pues he dicho antes que Benjamín me cae muy bien Que es una persona a la que quiero mucho Y que me gustaría tener de amigo Para toda la vida Canadá Tuve una novia de Canadá Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro ¿Quién crees que gane la academia? Yo creo que ganará Edgar Venga Tiene que ganar Edgar Tenemos que hacer fuerza Pero cada uno que vota a quien quiera O sea, realmente Lo bonito de esto es que cada uno puede votar a quien quiera Me encanta tu forma de ser Es genial Lleva a punto para otro hijo Guille Eso es jodidamente encantador Manda saludos Gaby Quijano Te quiero tronco 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 Yo también a ti La canción es muy buena Me gusta la fusión Desde luego Muy bonita ¿Cuántas no habías tenido? Pues espérate Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis No me acuerdo Bueno Tenemos noticias Guille, hazme caso Dime, me has llamado payaso Dime, me has llamado payaso Porfa No hombre no Voy a llamar payaso Además ya estoy acostumbrado a que me llame payaso Y ya no me enfado Ya no me enfado Las fans de Benja Somos tu fans También te queremos mucho Viva Benja Guille, ¿conoces a Daniel Martín? Sí, lo conozco Hemos conocido alguna vez por ahí Bueno, la verdad que Muy bonito O sea, un tío Muy encantador ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Disculpadme ¿Te casas conmigo? Bueno Siete conmigo Mándame un beso Siete No sé si aguantaré A vos cómo te votamos Ah, cierto Que ya perdiste Perdí Guille, ¿podrías hablar más fuerte? Casi no se escucha tu linda voz Te mando besos Tal Guille, ¿ya no has hecho snoopies? Qué sinvergüenza Guille, ¿no te casas conmigo? ¿Qué piensas de Soraya? Soraya es una compañera mía De Operación Triunfo Y encantadora A la que quiero muchísimo Y el jueves voy a ir a A su presentación De hecho Aquí en Madrid es un nuevo disco Ah, Isa Fernández Tú eres de De España Dos y veinticuatro Es muy tarde Ya lo sé ya Yo me estoy un poco durmiendo Pero aquí aguantando Como un jabato Viva Guille Como tú ninguno Gracias Eso es lo máximo Necesitamos que vengas A la mañana Guille, fue un gusto ¿Te conoces a la joven modelo La llamada Mirta Legrán? No tengo ni idea Quién es Mirta Legrán ¿Viste el vídeo del pájaro Que te puse en Facebook? Pues no No recuerdo ver un vídeo De un pájaro Guille, mandame un beso De cerca A la CAM Convence a dormir Y a venir a México Todos quieren convencer Yo quiero un hijo Dale, anda Sin manipulsión Sin vergüenza No recuerdo No recuerdo No recuerdo